¡Señores, lo dejo todo! ¡Me voy a ver en color! ¡Porque sus jugadores me van a demostrar que es lucha que sale a ganar! ¡Eres a mi campeón! ¡Porque lo llevo dentro! ¡Como lo llevo yo! ¡Señores, lo dejo todo! ¡Me voy a ver en color! ¡Porque sus jugadores me van a demostrar que es lucha que sale a ganar! ¡Eres a mi campeón! ¡Porque lo llevo dentro! ¡Como lo llevo yo! ¡Señores, lo dejo todo! ¡Me voy a ver en color! ¡Porque sus jugadores me van a demostrar que es lucha que sale a ganar! ¡Eres a mi campeón! ¡Porque lo llevo dentro! ¡Como lo llevo yo! ¡Señores, lo dejo todo! ¡Me voy a ver en color! ¡Porque sus jugadores me van a demostrar que es lucha que sale a ganar! ¡Eres a mi campeón! ¡Porque lo llevo dentro! ¡Como lo llevo yo!